Toma tres, vamos ahí, chébola, vamos ahí tres. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, es difícil de lo que pensé Te he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisa No te apartes de mí, oh no, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que el amor no importa quizás Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo jamón que cree de la vida lo he contado sobre ti Y resulta que tú estás aquí Esos aires de hielo no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Pensé que ese aire inocente Me enseñaste un poco Las cosas bonitas tan simples que siempre ves Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Toda porque yo esperé de la vida lo he contado sobre ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no saben nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no ¡Mierda! ¡Mierda! A comer